Está bajando, parece que está bajando, Carla, sí, ahí está bajando. Minutos después de las seis de la tarde llegó a Lima en una avioneta de la Policía Nacional con la misma ropa con la que fue capturado en Ica y con un chaleco antibalas. Esta persona, Alba Mendoza, llega desde Ica, fue capturado según tenemos entendido a las diez y media de la mañana, no habría puesto resistencia, continúa con la misma ropa que vestía en Ica y ya camina custodiado por los agentes para ser trasladado al vehículo que lo llevará finalmente hasta la sede policial de la avenida España. Está en Marrocado también, tiene un chaleco antibalas en ese momento. Apenas descendió de la nave se mostraba por momentos algo nervioso, mordiéndose el labio inferior, pero al mismo tiempo desafiante, mirando directamente a los agentes que estaban cerca a él. Vi un rastro de arrepentimiento como si no estuviese pasando nada. César Alba Mendoza incluso realizó unas preguntas a uno de los policías que lo custodiaba y miraba fijamente a otro agente que lo filmaba de cerca. Una camioneta oscura esperaba por él, en ella varios policías eran los encargados de resguardarlo durante su traslado a la sede de la Dirincri. Allí otro cordón policial evitaba que medios de comunicación y curiosos se acercen a él. Ante una pregunta de los presentes, hace un ademán de girar para responder, pero un policía se acerca y se lo lleva de inmediato. 5 y 58 minutos, a esta hora nos enlazamos con Andrea Chavarri. Ella se encuentra en los exteriores de la Dirincri, donde ha pasado la noche el asesino de la niña Jimena de 11 años. Andrea, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días Paco, Pamela, así es su primera noche aquí en estas instalaciones, específicamente en el tercer piso del departamento de homicidios. César Alba Mendoza fue trasladado ayer por la tarde a esta sede, luego de llegar en una avioneta de la policía a las 6 de la tarde a la DIPA en el Callao. Y es que este sujeto fue capturado el día de ayer en la localidad de La Tinguiña e intervenido en el interior de un restaurante para luego ser trasladado a la comisaría del sector. Él llegó a estas instalaciones en horas de la tarde para pasar por el interrogatorio, donde finalmente confesó que lamentablemente había asesinado a esta menor de 11 años en el distrito de San Juan de Lurigancho. Y justamente en el marco de estas investigaciones que se siguen dando, es que hoy, en las siguientes horas, no se sabe todavía el momento específico, él va a continuar con las diligencias de ley, pasar, digamos, los exámenes de ley y también la reconstrucción del caso. Hay muchas detectivas ya por parte de la prensa, compañeros, porque además este caso ha indignado mucho a la opinión pública. Y justamente estamos viendo en pantallas los vehículos que van a trasladar a este sujeto y también a la policía que lo tiene que resguardar. Resguardo bastante fuerte que se aplicó también el día de ayer cuando él llegó a las instalaciones de la dirincri, porque cuando estuvo en Ica, pues la gente, debido a su indignación, quería lincharlo, golpearlo. Y justamente este mismo escenario podría darse también aquí en Lima, compañeros. Muchas gracias, Andrea, por esta información. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a cómo se realizan las diligencias. El Ministerio Público, por supuesto, ya ha tomado cartas en el asunto y tiene este caso en sus manos, Andrea. Bueno, si es que el sujeto también ya ha confesado lo que ha ocurrido, no solamente el secuestro, la presunta violación también, y el haber intentado deshacerse del pequeño cuerpecito de Jimena, en realidad las investigaciones tendrían que ser mucho más rápidas y esperemos que muy pronto se inicie el proceso judicial contra este sujeto que, por cierto, tenía dos denuncias ya, Paco, por violación sexual. Así es, tenía un indignante prontuario, en verdad, este sujeto, que no entendemos cómo es que estaba en la calle. Sin embargo, vamos a tener amplia información de este caso en los próximos minutos. Así que esté muy atento a lo que sucede aquí en Buenos Días, Perú. ¡Suscríbete!